Noche de Carayaca Noche de Carayaca Noche de Carayaca Implorándole al Señor Con una sinceridad Le estoy pidiendo al Cielo Nos des felicidad Banjo de carayarna, mi bonita son했어요 de carayarra, jornada ¿Sabes hacer incendio con su conjunto para cantar, Laná? ¿Sabes hacer incendio con su conjunto para cantar? ¿Sabes hacer incendio con su conjunto para cantar, Laná? ¿Sabes hacer incendio con su conjunto para cantar? A mí te estoy cantando porque te quiero de verdad, oh pueblo de Carayaca, te queremos alegrar. A mí te estoy cantando porque te quiero de verdad, oh pueblo de Carayaca, te queremos alegrar. A mí te estoy cantando porque te quiero de verdad, oh pueblo de Carayaca, te queremos alegrar.